Ves, nunca te percí Ves, que el tiempo volará Ves, que difícil es Seguir una quimera hasta el fin, creyendo que existe Y tú no, no podrás enseñarme a volar con tus alas Habla clarona, no finges más Líbrame de tu piel Líbrame Aunque tú, tú no quieras irte con él Líbrame Líbrame Ahora sueño sin miedo, sin una red Ven, me descubrirás Más valiente, sin miedo Sin mi fragilidad Dime que no querrás enseñarme a volar con tus alas Habla clarona No finges más Líbrame De tu piel Líbrame Aunque tú, tú no quieras irte con él Líbrame De tu ser Líbrame Ahora sueño sin miedo, sin una red Líbrame Líbrame No te puedes seguir escondiendo más dentro de ti Líbrame Entonces te apatuciones Gracias por ver el video